Hola, soy Pancho Domínguez y quiero compartirte una super noticia. Seremos anfitriones de uno de los mejores super eventos que reúne a lo mejor de la industria de cómics a nivel mundial. Conque es la convención de cómics más grande de México desde 1994. En 2017 evoluciona y regresa con más fuerza que nunca y Querétaro será sede de esta nueva etapa Conque. Recibiremos a grandes artistas entre quienes encuentran Stan Lee en su última visita a Latinoamérica, Tom Holland quien es el nuevo Spider-Man, Sergio Aragonés, el caricaturista más rápido del mundo y muchos más. Disfrútalos en el Centro de Congresos los días 5, 6 y 7 de mayo. Sé parte de esta gran experiencia que está por comenzar. Bienvenido Conque, bienvenidos a este super estado. Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.